Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a este canal Recuperando Mis Rizos. Gracias por estar una vez más aquí, por abrir este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte allí en el botoncito rojo. Dale click a la campana para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando hemos subido un video nuevo. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Recuperando Mis Rizos. Hoy es viernes, día de una nueva reseña en el canal. Así que el día de hoy les traigo un producto que muchísimas de ustedes me han estado preguntando cómo me ha funcionado y se trata nada más y nada menos que de la crema definidora de Cantu. Muchísimos de ustedes han visto y han escuchado muchísimo hablar sobre esta crema de peinar que es la de coco que muchísimas de ustedes ven y dicen si funciona, qué tan buena es. Como la pueden ver, es bastante espesa. Es un producto que tiene una consistencia manejable, pero en este caso yo tengo a favor y en contra acerca de esta crema. Siento que es una crema que aparte de que huele pero muy, muy, muy rico, es muy buena, pero en mi caso, como tengo porosidad baja, siento que en exceso me deja el cabello no tan bueno como yo quisiera. Es decir, ella me define súper lo rizo, me lo deja súper lindo. No sé si en el momento de que es, miren la consistencia como la pueden ver y les hice una reseña de este producto que por acá arribita les va a aparecer. Hay otros productos de la línea de Cantu allí. Yo lo aplico en mi cabello y siento que para dejarlo de la forma como lo suelo dejar, es decir, aplicarlo así nomás, siento que el cabello me queda bastante, pero bastante grasoso. Esa es la parte que no me gusta de la crema, pero cuando hago twist, cuando uso los Flexi Rose y utilizo esta crema, me encanta, la amo. Entonces no sé cómo explicarle lo que siento acerca de la crema de coco de Cantu. En este en particular, para muchísimas chicas que tienen la porosidad alta, siento que le va a servir muchísimo más. Si eres porosidad baja y has utilizado este producto, te pido por favor que me comentes ahorita mismo allá abajito. Esta es la Cantu Shea Butter Natural Hair Coconut Curly Cream. Esta es la que yo he estado utilizando para definir mi cabello junto con lo que es el gel. El gel, la verdad, me gusta muchísimo más porque es más suave, le da muchísimo más manejabilidad a mi cabello. En cuanto a la crema, vuelvo y les menciono, me gusta utilizarla como con estilos definidores, es decir, con los Flexi Rots o haciendo twists, ahí siento que funciona muchísimo más. Pero para volverla una crema común, aplicármela en el cabello como aplico cualquier crema de peinar y dejarla lista, siento que me deja el cabello muy, pero muy grasoso y eso que trato de aplicar poquito, pero como es como una crema, como una mantequilla puede ser ya por lo que siento que es bastante consistente, espesa, a veces la trato de rebajar con agua y de esta forma me funciona un poquito mejor. Como muchísimos de ustedes saben, los productos de esta línea de Cantu Natural Hair, ellos no contienen ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos, ni gluten, ni parafina, en fin. Es bastante buena en las especificaciones que tiene este producto de Cantu, ayuda a definir y a dar muchísima manejabilidad al cabello. Si eres nueva y no conocías este tipo de productos de la línea de Cantu, cabe recalcar que las indicaciones que este producto tiene es utilizarlo así como les mencioné, con tweets, aplicarlo y le va a dar bastante definición a las bobinas y todo ese tipo de cosas, pero en lo particular, cuando lo he utilizado de esa forma, sin que sea con un método de estilizamiento, se puede decir así, o sea, con una técnica, el producto no te va a dejar tal cual el cabello como tú esperas. Eso en cuanto a mi experiencia, chicas, puede que a muchísimas de ustedes el producto le funcione súper bien. Esta crema a mí me gusta, yo la amo, me encanta muchísimo porque la llevo utilizando muchísimo tiempo, aproximadamente ya tres años llevo conociendo esta línea de Cantu y si la utilizo, me encanta, es súper buena, pero tengo ese problema que les estoy diciendo. Algo que suele pasar a muchísimas de las chicas cuando utilizan este tipo de productos de Cantu, sea este o el gel, y en particular ha pasado que cuando llevamos el cabello cerca a la piel, simplemente aparece un tipo de brote o como si fuese un acné en base a los productos, no exclusivamente Cantu. También hay otras líneas de productos que suelen causar este tipo de anomalía en nuestra piel y muchísimas de ustedes lo saben porque también lo han preguntado. Entonces esos son los tips que yo les puedo dar acerca de los productos de esta línea de Cantu Natural Hair. Son buenos, si eres porosidad alta o porosidad baja, trata de buscar el ideal o el indicado exclusivamente para tu tipo de cabello. En particular esta línea de Natural Hair no es exclusivamente para un tipo de porosidad, sino es indicada, ideal para todos los tipos de cabello afro rizado. Entonces si eres de la que está pasando este tipo de cosas, no te digo que no lo utilices, los productos son buenos, son excelentes, simplemente que debes tener en cuenta este tipo de reacciones que puede tener, tanto como tu piel o el cabello, y de eso se trata cada vez que le hago una reseña a ustedes. Yo compro mis productos y trato de ser objetiva para cada una de ustedes y logren ver siempre los beneficios o puedan enterarse de qué le puede pasar si utilizan alguno de ellos. Que tengan esas cosas claras y quizás no se asusten. Ay, ¿qué pasó? Este producto no me está funcionando. No, trata de utilizarlo de otra manera. Yo recalco siempre, los productos siempre funcionan. Trata de buscar la forma en que puedas incorporarlo mejor a tu rutina capilar. Quizás si no funciona exclusivamente de la técnica que ellos dicen que lo utilicemos, puede que puedan variar la forma de aplicarlo y simplemente no pasa nada. Esto es bajo mi experiencia. Vuelvo y repito, trato siempre de ser objetiva para cada una de ustedes. Espero que el video de hoy les haya gustado y si han utilizado este tipo de productos, no olviden dejarlo en los comentarios. Compartan el video para que así alguna otra chica o chico de cabello natural afro rizado pues pueda enterarse acerca de más productos como esto. Nos vemos hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a todas las nuevas que se están incorporando en el canal. Gracias por darme su apoyo, por dejar un like, por comentar y por seguirme en Instagram arroba recuperando mis risos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Bye. Chau.